100 palabras de Raúl Frías Lucio Como un éxito diplomático se considera que México haya convocado a los países de la CELAC a una reunión para fortalecer vínculos sociales, políticos y comerciales, necesario e indispensable. Pero lo que no se entiende es la invitación especial al presidente y dictador de Cuba a los festejos patrios mexicanos y abrirle un espacio para que se lance contra nuestro vecino del norte. Al estilo del viejo PRI, López Obrador le hizo un guiño a los dictadores al ofrecer espacio para que se golpee a nuestro socio comercial de donde depende el 80% de nuestras exportaciones con el que acabamos de refrendar un tratado comercial con el que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y de donde vienen más de 40 mil millones para las familias en México. El presidente juguetea peligrosamente con esa relación de amor-odio que tenemos los mexicanos con Estados Unidos y quizás intentó mandar un mensaje de que no hay sometimiento pero sin medir las consecuencias. No veo por dónde gane México.